¿Qué será de mí? Tenía cosas más importantes que hacer que estar escuchando sus quejas. ¡Insolente! ¿Te largas de aquí ahora mismo? No. Usted no me corre. Yo renuncio. No quiero seguir trabajando para ustedes. Me niego a vivir al lado de unos asesinos. ¡Maldito! ¡No! ¡No se atreva a volverme a tocar! Voy a hacer que te trajes todas tus palabras. Solo le advierto que muy pronto el pasado volverá. Así que prepárese porque su ruina está comenzando, señora Leonardo. ¡Vamos, Rey!